better bief con bivol es la mejor pelea posible en el boxeo ya entramos en la semana de la misma y es una maravilla poder tenerla esta pelea es más con todo y que a mí me encanta la pido la he hablado canelo versus benavides no creo que llegue como pelea no como evento como pelea a better bief con bivol y por qué porque better bief con bivol son los dos mejores en su división de lejos donde por cierto benavides es el tercero entró morel también que es el noveno hablando de boxeadores conocidos para ustedes pero estos dos han dominado esta división son los mejores en esta por libra top 5 o no entonces cuando tú ves eso tú dices entramos en esta semana qué maravilla poder decir aquí que esta es la mejor pelea posible en el boxeo y que la estamos viviendo que faltan horas para que llegue qué maravilla ojalá y canelo con benavides se nos dé pero better bief con bivol es la crema de la crema y cuando yo les digo la crema de la crema incluso creo que he sido repetitivo creo que he hablado muchísimo de este tema en los últimos días en las últimas horas y el que nos está viendo dirá vikingo pero es que no para de hablar de lo mismo así de grande es la emoción que siento de tener esta pelea así de grande es la emoción que siento de ver que es posible que esta pelea se dé y ver que es posible que dos de los mejores libra por libra y de lejos los dos mejores en su división semi pesada 175 libras estén subiéndose al cuadrilátero allá en real si son en real en arabia saudita y la realidad es la siguiente gracias a el turqui a la hija a su excelencia esta pelea es posible gracias a que el hombre puso el billete sobre la mesa esta pelea es posible porque si no hubiera sido prácticamente imposible con diferentes promotores top bank y más un box y hacer este enfrentamiento posible ya supimos que no hay revancha y ahí es donde entra el tema de canelo y el tema de benavides de alguna y quesito ahí suscríbanse seguimos creciendo eduardo martel el vikingo y cuando yo digo que el hecho de que no haya revancha cambia 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 todo lo confirmó se lo vi decir a a la página de villegas al canal de villegas en youtube es muy buena entrevista por cierto la disfruté mucho ahora si no hay revancha y gana vigor canelo entra en escena si no hay revancha gane quien gane benavides entra en escena como campeón interino de las 175 libras del consejo mundial de boxeo y qué maravilla poder decir que en caso de que no haya revancha y nunca sabreza sabemos hasta que ocurra qué es lo que viene pero en caso de que no haya revancha de que no se haga porque no está afirmada y no hay obligación como usic y fiori que sea de obligación y se hizo como cuando usted tuvo que dar la revancha hay ocho aquí se hizo por cierto creo que usic va a ganar la revancha con fiori bueno al no haber revancha cambia el escenario gana vivón y dices uff espérate vivón tiene los cuatro títulos de las 175 libras si canelo dice voy a subir con cualquiera de los tres títulos que tiene a mb cmv y o mb hay prioridad a no ser que sea unificar pero como ya los tiene todos no hay unificación entonces habría prioridad para canelo en caso de ganar dimitri vivón ahora aguántense ahí gana meter bien y dice benavides o no pelea o si pelea benavides con como del empezamos pensando que no pelee o que diga sabe que vamos a esta pelea en vez de ir con morel si voy a arriesgar a riesgo por más dinero con meter bien en carabia saudita si dice benavides vamos me toca a mí entonces benavides tiene una oportunidad dorada de enfrentarse a artur beter bien el hecho de que no haya revancha abre un sinfín un abanico de posibilidades para los pretendientes como david benavides como david benavides campeón interino del cmv morel campeón regular de la amb teniendo a vivo arriba de él y también abre un abanico o abre la posibilidad para saúl canelo álvarez en caso de que canelo diga sabes que mayo gana vivo yo no creo que con meter bien pase pero en caso de que diga en mayo sabes que vivo vamos a la revancha quiero esos cuatro títulos de las 175 libras un reto durísimo para canelo como quiera que lo pongan es un reto durísimo para saúl canelo álvarez como quiera que lo ponga y yo creo que a canelo hay que alabarlo en mayo del 22 cuando intentó quitarle el título mundial semipesado a dimitri vivo incluso la derrota la derrota no es el motivo no puede ser el motivo principal de la crítica creo que aquí hay que celebrarle a la canelo que hizo el intento perdió pero ahí estaba entonces se imaginan canelo teniendo esa posibilidad de pelear por todos los títulos de las 175 libras con dimitri vivo en mayo del 20 25 un vídeo que dice hace unas horas me equivoqué con el año ahí me estaban dando palos me dieron con todo con razón mayo del 20 25 mayo del próximo año canelo peleando por todos los títulos de las 175 libras sería mega evento sería una mega pelea y si canelo nos dijo que no estaba bien físicamente en mayo del 22 una muñeca dañada creo que mejoró su preparación física sobremanera sobremanera después de esa pelea creo que canelo podría pensar el que tiene posibilidades reales de ganarle a dimitri vivo en caso de que vivo salga triunfador en esta batalla de meter pies con vivo de un aquí a unas horas las próximas horas lo que van van avanzando los días el 12 de octubre como lo ven ustedes mi gente yo como siempre camino mi torre siempre les hago su análisis vamos a ver cómo le va a mi miami dosis del en un like al vídeo por favor un like que citó amo like like suscríbanse los que estén en youtube en facebook compártanme ser 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 y me sigue estoy en tiktok y la estamos pasando de maravilla arroba el vikingo martel y no podemos faltar en instagram y en ex en twitter arroba el vikingo martel gracias por estar aquí bendiciones bendiciones